Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo afecta el fraude organizacional al presupuesto y las estrategias preventivas de la empresa? Bueno, pues presupuesto, estamos familiarizados, ahorita hacemos un paneo de qué es presupuesto, para qué se hace, para poder responder esta pregunta. Estrategias preventivas. Estamos hablando de prevención de riesgo. Entonces, aquí lo que debemos preguntarnos primero es, ¿qué es fraude organizacional? ¿Cuándo hablo de fraude organizacional? Entonces, la primera es, es cuando hay apropiación indebida de bienes o recursos mediante engaño, gestiones falsas o desvíos malintencionados para beneficio propio. Y recordemos que como revisores fiscales, nos interesa el fraude en los estados financieros relacionados con transacciones que sean materiales y que tengan que ver con malversación de activos y con información fraudulenta, presentada de forma fraudulenta. Entonces, nosotros, nosotros como revisores fiscales, debemos en algún momento asegurarnos que el control interno, el control interno, esté diseñado de manera apropiada para cumplir con esas metas, esos objetivos de la organización. Ok. Y cuando hay fraude organizacional, es decir, cuando hay malversación de activos, información fraudulenta, pues eso hace que no se pueda cumplir a cabalidad los objetivos de la compañía. Entonces, si usted compra un vehículo para ir del punto A al punto B y no cuida ese vehículo, probablemente no va a poder llegar al punto B. Pues bien, ese vehículo son los activos de la compañía. Ese vehículo es esa materia prima o ese motor que impulsa a la compañía a moverse. Y si hay fraude, está atentando contra ese vehículo. Gráficamente, voy a, le traje estos dibujitos acá. Digamos que todos esos peldaños son presupuesto, estrategias que han sido establecidas de mitigación de riesgo, procedimientos, digamos, valores, ¿cierto? Para llegar a unas metas. Entonces, si falla el presupuesto, si falla nuestra estrategia de evaluación de riesgo, si hay fraude, si hay fraude organizacional, pues no voy a poder llegar al objetivo. La estrategia me falla. Si falla algún peldaño de estos y el fraude lo que hace es corroer estos peldaños, pues no va a poder llegar a nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo afecta el fraude organizacional? No permite que se cumplan los objetivos de la compañía. ¿Listo? Vuelvo y leo a la pregunta para darle respuesta puntual. ¿Cómo afecta el fraude organizacional? Al presupuesto. Entonces, no se cumplen los presupuestos, ni de ingresos, ¿cierto? Ni de administración del efectivo. Las estrategias preventivas en cuanto a fraude se violan esas estrategias, se vulneran esas estrategias y hacen que la compañía no pueda llegar a cumplir sus objetivos. Y recordemos que como revisores fiscales estamos obligados a velar porque las actuaciones y los actos de la administración, además de ceñirse a lo aprobado, pues permitan la salvaguarda de los activos y que estén administrados correctamente. Entonces, si hay fraude organizacional, nosotros debemos, estamos en la obligación de identificar ese fraude cuando es material y cuando afecta a los estados financieros de forma importante o con importancia relativa.